¡Hola! ¡Estamos! Bien, perfecto. ¿Viniste solo? No, vine con mi productora, que es mi señora, mi ministra de Economía. Muy bien. La adoro y la verdad que... Mi señora es productora. Todo eso. Pero el año pasado tuvimos un año bastante fulero, bastante feo, y ella me aguantó en todo. No quiero lagrimear ni nada, pero bueno, acabo de perder a mi papá hace poquito, así que... Es para mi viejo, así que... Lo vamos a hacer con todas las pilas. Ahí está, ahí está. Te lo dedicamos a él, entonces. Seguimos tranquilos, nosotros nerviosos. Saludos. Muy bien. Bueno. ¿Conocen los Simpsons? Levanten la mano a quien conoce a los Simpsons. Bien, excelente. Bien. Todo el mundo levanta la mano, porque todo el mundo conoce a los Simpsons. Se siente identificado. Pero vamos a hacer a Homero Simpson hablando con Moe y con Barney Gómez en la taberna de Moe. Y dice así... ¡Ay, aló, aló! Aquí quien les habla, Homero Simpson. ¡Ay, me quiero volver chango! ¡Oye, Moe! ¡Mo! Oye, Homero, ya te dije, tienes que pagarme la maldita cerveza. ¡Ay, Moe! ¡Necesito cervezas! ¡Ay, cervezas! Oye, Homero, ya te dije, ¿por qué no te vas a beber cerveza con tu amigo Barney? ¡Claro que sí, Homero! ¡Ven a beber cervezas conmigo! ¡Sí, que sí! ¡Oye, Barney! ¿Qué quieres, Homero? Quiero que sepas que Ned Flander... ¿Quién, Homero? ¡Flander baboso! ¡Flander! 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 ¡Estúpido y sensual! ¡Flander! ¡Ay, pero qué idiota! Ned Flander y el señor Burns son unos babosos. Y el señor Burns diría así... ¡Excelente, Smither! ¡Smither! ¡Larga los perros! ¡Ay, sí, señor Burns! ¡Claro que sí! ¡Flandental! ¡Marche! ¡Lizán necesita frenos! ¡Plan dental! ¡Lizán necesita frenos! ¡Homero! 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 ¡Gracias, Baboyos! ¡Eso! Y así podemos seguir todo el día haciendo... Emil fue el único que apretó la cruz. Vamos a ver ahora la devolución y después cuáles son los votos. Me parece increíble lo que hacés. O sea, todo lo que hiciste es increíble. Pero me pasa que no sé qué podrías presentar la próxima vez. Quizá armar algo como más interactivo para no... Sí, sí, perfecto. Te entiendo. Pero increíble, sos increíble. Gracias. Está buenísimo lo que hacés. Sos muy bueno imitando. Yo cerraba los ojos para ver si podía... Si me podías dar las imágenes porque si no me distraía. Claro. Y las imágenes venían a mí. Sos realmente muy bueno imitando. Bueno, vamos a votar. A votar. Chan, chan. Vamos a votar. Emir. Para mí es un no. Abel. Y a mí realmente me resultaste un tipo encantador, aunque tenés mucho para trabajar. Pero prefiero confiar en tu alma de laburante y en que vas a trabajarlo para seguir dando más. Para mí es un sí. Bien. Uno y uno. Gracias. Muchas gracias. Joaquín. Mira, a mí yo sí soy fanática de los Simpsons y sinceramente te salió todo igual. Así que no creo que un sujeto que le guste a los Simpsons tenga cosas malas para darme. Así que para mí es un sí. ¡Ay, anda la hoja! ¡Alcel! ¡Listo! Nos falta uno. Un sí más y pasa a la siguiente etapa. ¡Vamos, Flor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, quiero volver Chango! Yo creo que... ¡Ay, qué difícil! ¡Ah, qué nervios! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo inició el pueblo! ¡Sí, sí, 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 sí! Tengo para decir un montón de cosas. Arrancamos con las voces, pero bueno, tenemos platos fuertes también. Muy bien. Bueno... Te voy a dar un voto de confianza. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Este es para vos, Coyuki! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! El encuentro de esta... ¡Ay, el amor, la hija! ¡Abrázalo, abrázalo! No tengas miedo, no tengas vergüenza. Que no te importe la cámara, la luz, nada. Esto es energía pura.